Dice, a mí se me rompió la cadena, también se me rompió, pero bueno, nada más, porque ya no pasa nada. ¿Dónde está Juan? ¿Es donde está ella? Bueno, 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 este, pueden preguntarme lo que quieran, ya me voy en 10 minutitos porque ya van a ser de la noche, para que ustedes descansen. Nada más quería pasar rápido para saludar a toda la gente que hace mucho tiempo. Y que todo lo ya lo hagan en un tuit, queja de tuit o un chistuit o lo que sea. A ver qué pedo, güey, yo no puedo entrar a la llamada, otra vez me sacó, güey. Una más, una menos, güey. Yo ya con la vaselina marca Alcafón, ya con él. Y anda exportando de los Estados Unidos a la Japón de todos lados. No mames, en Denver se vendió bien chingón este fin de semana. Mame, güey. Quizá les retiran a los brontos. Sí, güey. Fíjalo. Este, ¿qué quieren hacer, güey? ¿Es la primera vez que juegan, me hago ustedes? ¿Quién que tienen su vida? La primera vez que juego. Una buena vez que yo, güey. Sugerencias de qué regalarles a los malditos. Pusimos cinco, güey. Pusión puto. Pues primera pa' calarme, ¿no? Pa' calarme, pa' calarme, pa' que le cale en estos güeyes. ¿Neta? Sí, 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 sí. Más una de prueba, güey. Ok. Digo, yo sí he jugado, pero no sé, como unas cuatro veces. A ver, ¿qué avión le escojo? ¿El que sea, le da lo mismo chingón? Sí, güey, todo lo mismo, todos bien culeros. Ah, bueno. Yo puro culo ese, güey. Yo te voy a agarrar este amarillo que se ve bien jotito. Ay, qué lindo. Dicen en mi chat que quieren LOL, ¿eh? ¿Ah, sí? A ver, güey. Dicen que sí quieren LOL. Ahí está, ya creé la sala, güey. Esta es la clave. Aguas que las claves se ven, güey. Si hacen que se vea, se va a llenar, güey. Nos van a meter la verga. Oye, ¿qué país escogiste, güey? Yo tengo a Estados Unidos. Ok, me voy a llevar a Estados Unidos. Para buscar la sala, nada más se meten a... A custom. A custom, ajá. Y ahí vienen las salas creadas. Dicas claves. Estoy tomando el stream. No lo pueden ver ustedes, porque no es pa' chavos. Che, parvada de noces en el aire. Ah, güey, parvada de noces en el aire. Eso que pusiste, eso que pusiste el stream, güey. Eso que pusiste, ¿qué es, güey? ¿El nombre? ¿Es la contraseña o el nombre? La contraseña. ¿Y cómo se cuesta? La contraseña. ¿Y cuál, cómo se llama la...? Búscame. A ver, tú te vas a ver. Búscame como Alejandro Leyva, yo no sé cómo al Capón. Ah, ya te encontré. Les voy a poner tantito el thumbnail, chavos. Y... Ya se los quito, banda. ¿Dónde, verga, güey? Voy a volver a ver. Ahorita los invitaban ustedes, Rosa, tranquilos. Es nomás como pa' que... El Boki, ¡ah, pinche Boki por todos lados, güey! Habla verga, güey, yo no... Ah... Y es free to play, güey. Hasta fíjate que para la convivencia y la dinámica, güey, una pregunta era... Que el cuadro que tengo en la sala, aquí me lo había regalado. Y varias bandas me dijeron que se lo regaló al Boki. Eh, güey, ¿a dónde me voy? ¿Para dónde me voy a buscarlo, güey? De dónde verga sacan esa madre, güey, chavos. Listo, ya le regreso al stream, chavos. Ahí está. ¿Qué te lo regaló, güey? ¿Qué te lo regaló? Mi vieja señora, ¿no? Sí. Ajá. Qué güey, ¿cómo los encuentro, güey? Tú si ves mis videos, cabrón. ¿Qué quieres, querrón? ¿Dónde los encuentro aquí? Yo es más, te invito, cabrón. Menú. ¿Y luego? Que no se vea, Tumtum. ¿Estás en el stream? Sí. Que no se vea, güey. Ok, a ver, aguántame. Estaba a petar esto, pero anyway. Ahí está. Míder, ¿cómo vas con tu dieta? ¿De qué? De la verga. Eso es todo, carnal. ¿El día de hoy? No, de la verga porque, no mames, se me ha antojado un chingo las cosas. Ya quítame el thumbnail. ¿Ya bajaste 5 kilos? Sí, güey, ahora sí me pese, güey. No, nada más fue así lo pendejo. Sí me pese, ya bajé 5, güey. ¿Pesaba 29 kilos, güey? ¿29? Sí, 133. ¿23? Ah, la puta, estás bien botellado. Está bien pinche marrón, güey. Nunca había pesado tanto. A ver, hablen. Lo único que le puedo poner, güey, jocoques. Ah, que pinche dieta sí está, cabrón. Pero hasta eso, no me muero de abre, güey. Pero sí está de la verga, güey. No puedo comer nada. Ah, no mames. Al falto, ya vi la foto, güey. Ya viste la vista. Ah, tú me dio bien. Yo también pensé que te va a dar. Ay, yo te la vendo, por favor. Ay, yo te la vendo, chico. Ay, yo te la vendo. Ay, yo te la vendo, chico. Ay, yo te la vendo, güey. Ay, yo te la vendo, güey. Ay, yo te la vendo, güey. Eres mi amigo, güey. ¿Son dos y dos? Son dos y dos. Entonces aquí hay que madear a los rojos Estoy en la partida porque dice Bad Network Connection Si ando verdad No mames wey, no le pegué al alcapón A huevo wey, a la verga Ya me está tirando cuadros de nuevo wey Ya te va, ya te maten dos veces No viste la clave A mi me está petando un chingo esta madre Es falta de respeto cabrón Si no lo estamos invitando a gente, ¿por qué se mete? Conmigo que wey Ah, típico Mira pinche bien va al revés wey, yo tengo pedos wey, yo no voy a... Contigo vieron la clave wey ¿No qué? ¿Se me acaban las balas o qué? Tienes que cargar wey ¿Y cómo cargo? Solito carga wey Pero te hagas un poquito en cargar, ¿no? Si wey, pero no te pongas acá muy pinche... Dadivoso de estar dispare y dispare Ya es lo que estoy viendo aquí, Gatel Cuidado Tengo que chingarme al güero ¿Qué pedo wey? Ah, es que aterrizo muy duro Puta Me acabo de dar cuenta cuál es el problema Alejandro Leva has crashed Güey, te aterrizo muy duro Estoy persiguiendo a este tal Carlos wey Nomás no se muere el hijo de puta Yo también lo voy persiguiendo wey Ah, mira, ahí tengo al Bucky, lo voy a matar Lo bueno es que era... Era de mi camino Yo sigo pendejo Ya sé Todo el mundo anda bien tóxico wey ¿Cómo das vuelta aquí wey o qué pedo? Con el... con el mouse wey Va siguiendo este... El cursor wey El... o sea... No mami, todavía no se muere el hijo de puta El... el avión lo diriges con el mouse Ah... Adiós pudo Con S frenas y con A y D Haces que gire el avión wey ¡Se me acabaron las balas! ¡No mami! ¿Qué pedo wey? Tuvo buena esa mamada wey Un kamikaze wey, te pasaste de verga wey Chocamos los dos, ¿no? Bien machín wey Aquí lo tengo, lo tengo chavos ¿Quién es chavos? Ya me acabé mis tres aviones ¡Vale! ¡Qué putazo! ¡Ay, ay, ay! No, no, dice que si yo quiero regresar al hangar ya nada más me quedo viéndolos, ¿no? Sí wey Ah bueno Dale pito Dale en pene wey, se van a poner especiales estos weyes ¡Mami! Ya entraron todos a matarme wey Tanto días Ya solo me quedo en avión Muy bien No tan duro ¡Ah, la verga wey! Como pinches Pinches y antes ya no las hacen como antes wey ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Esos weyes de Aeroméxico Aterrizan wey como si trajeran vacas los putos y no les pasa nada wey ¡Jajaja! Es un pavecito y truenan la verga ¡Nada! Pinche Segunda Guerra Mundial, toda la verga No rifan No rifan, no rifan Hay weyes con aviones bien pros, cabrón, no mames ¡Ah, sí wey! Te acotan la pinche bucaquera aquí wey Hay weyes con aviones pasados de verga Oye, ¿y los tanques? ¿Cuándo puedo ser tanque? No sé wey, fíjate que he visto cuando... ¡Como me compran mucha armadura de vida! ¡Jajaja! ¡Ah, no mames este wey! Acámosle de tirar al Typhoon Hay unos vatos bien pinches alocados wey, a ver si no han entrado wey, fíjate No, todavía no wey, creo que en wey sean SciTech no mames wey Estoy, I'm on fire baby! I'm on fire Saludos a Rubén Garcés que nos está viendo, espero todo esté hablando bien señores Empezamos con unas fallas técnicas, pero... ¡Qué pinche va a hacer esto, hermano, tío wey! ¿Tú ya, tú ya tenés saldo también? Ya, wey, contigo cabrón ¡Oh! Este wey se se fue, no, mamá, no, pinche talibán wey Yo también ya perdí Está ahí ande el alcapón ahí en el aire ¿Cuándo wey? ¿Y qué haces, wey? Yo, wey, y cuando... Ya está pendejada, porque ya perdí Ya empezaron a estrellarse, cara ¿Quiénes quedan? Me quedan dos aviones, wey ¿Quedan dos? ¿Cuántos tienes, wey? ¿Cuarenta? Cuatro Ah, pinche vine, wey, tus aviones no se destruyen, wey, ¿tienes hack? No mames, estoy bien lagueado, wey, no puedo hacer nada Nomás de repente parezco muerto Eres el hack de lag Eres el puto día del lag, wey, todo el puto día he jugado lagueado, wey Tú siempre, viner, tú siempre Más la dieta, no mames, el viner, el día de... No mames, todo esto que me lleva a la verga Yo sí, wey, pero me estaba fallando la conexión ahorita, wey Mamás ¿Eh? Una cabra en los aires Ah, no hay cheta, no hay cheta Chupamos, wey, está la botella Del fin Del fin no las lleva La verga con la balacera, espérense Vamos a verle al Capón, a ver cómo le está yendo ¿Cómo camas para verle al Capón? Ahí está, Alejandro Leiva Se va a cerrar la verga No puedes, porque está del otro equipo Ok, ok, ok Oye, los gráficos están chidos, desde la ciudad allá abajo se mira real Venga, 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 venga ¿Cuánto le ha dado y no se muere ese hijo de su puta madre? Ah, vale, a ver Estos gandallas ¿Quién queda vivo? Yo todavía, wey Pero, no, estos weyes están paseando alrededor, wey, nomás están campeando, wey, la zona Mames, wey, a puta madre, cabrón Jajajaja Bueno, saludos a todas las razas, es bueno ya estar de regreso Los que querían molandia, don't worry Por un día que no haya Minecraft, yo creo que no pasa nada No, mames Estrellate, puto Fuck you Saludame A ver, vamos a ver Che, vio un cacahuate Dale, wey, esto ya está más chingón, vamos a partirnos la madre de frente Ja, ja, ja Ja, ja ¿Quieres gando, wey, cerca, puto? Pues me estoy tratando de zapar de ese puto, wey, que nomás me anda cazando Acabó de estrellarse uno de nuestro equipo, wey, que pedo Ve, wey ¿Cómo le hizo hacer pa' la verga, wey? No, mames, wey No se murió, wey No, 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 imbécil, mira, ahí va y se me estrelló Ja, 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 ja Verga, ni una asistencia he tenido, neta, wey, le he dado un verguero de disparos, wey No, wey Pueden poner otro avión ahorita, wey, para 34, wey ¿Puedo poner otro avión? Ajá ¿Donde dice reclutar tripulación? Sí, wey Ok Costará 10 mil, no hay pedo, lo pago Yolo, ¿no? Yolo, wey Notables Ya empezó febrero Enviar de vacaciones, rodar tripulación No, aquí es un reserva ¿Crew? A ver Elegir aeronave Mil, a la madre 10 mil, ahí está ¿Con cuál le puchas, wey? ¿La pura A, o cómo? Chisvehicle ¿Por qué es en tu hola...? Ah, chisvehicle ¿De qué? ¿Pura A, de qué? ¿Qué, guay? Para entrar un grupo otra vez, para entrar un crew ¿Para un crew? Sí, dice, no available cruise to choose ¿No que una vez que muerto puede volver a entrar? ¿Pero cómo? O sea, si ya te chingaste tus aviones, ya no puedes entrar otra vez ¿Ya no puedo entrar? Oh, él dijo la alfalta que iba a entrar de nuevo No, no, no No, 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 salte, ya estoy creando otra partida, wey Ok, me voy a regresar al hangar, ¿no? Mmm Oye, y luego, ¿dónde están los aviones? Es igual, wey, y research y la misma mamada que el... Ah, ok, ok Bueno Pero ahora... Pero, oye, ¿me lo puedes pasar por Whatsapp, wey? Porque cada vez que lo cambio, wey Peta esta madre No, pero ahora sí le voy a poner el... No mames, wey, ayuda para matar a un enemigo en Netac ¿Pero el qué? ¿La clave? Ah, la clave, nada más pásamela por... Sí, wey Sí, por favor ¿Y dónde están los aviones para comprar? Ah, shop, ya, vieja Toma, ¿qué pedo, wey? Mucha tecnología ahora por Whatsapp Sí, wey, por favor ¿Y dónde están los tanques? Digo, los tanques, los aviones para comprar? Tanques sí, no sé, wey, eh Creo que ese todavía está en beta Sí Pero, ¿y los aviones dónde los compro? Ahí, wey, pero primero... ¡Ah, me mató mi compañero, wey! ¡Vaya, maté uno a huevo! A ver... Ahí está, wey, viene la clave ¡No, jajaja! Ok La clave es... Paras No sé por qué es la ventana, hombre Que me caga tener alguien en el Whatsapp Pero, pues, qué chingados le hago Ni pedo, wey, es el grupo, no puede sacar, puto El poder y... Jajaja Jajajaja Agua, wey, wey Agua, wey Ok Oye, yo no puedo entrar, güey Siempre que cambio, güey, me peta, güey, esta madre Pero nosotros no podemos Ya estoy, güero ¿Colección de colección es un pinche robot gigante? Oh, mami Está chingona Está muy, muy chingona Ahí está ¿Te dijeron cuánto hay que ahorrar para comprar un cano? No, güey, no sé, güey Pero tú ahorralo un chingo A ver, cuánto Ahorita no, YouTube no está como para ese tipo de... No, es un YouTube Monty ¿Cuánto está para ese tipo de cosas? Ahorita no, no Ahorita no, no, no No, no, no A los chichis muebles, eh Ah, güey Actualmente, no, 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 no Esto nomás hay que aguantar putazos Ajá, a ver, güey A menos que el coto nos role un poquito más Para que nos quede más gente Igual y con eso sí Juntamos Ajá, güey Ah, no puedo ver los coto aviones Qué puedo, por qué no No empiezo Ya Ahí voy, percán Espérate A ver, es un... el vehículo y los centros de bala de pérdida no encuentro dónde comprar putz aviones tiene que hacer el research ¿no? y en donde hago el research no te voy a decir oye pero esa edición si la van a vender aquí wey si wey, dicen que más cara porque importar esa madre va a estar muy caro obvio carísima wey va a estar o sea que si pero que pues más cara wey si 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 pues no mames el 25 de febrero sale el el garden warfare esa madre esa madre de que? perga si exacto ya están poniendo en el chat que que juguimos a probar exactamente ese pero no podemos decir pero si si que también lo están poniendo está chingón play el logger out yo? tu wey yo? si wey ahí está red y ya a ver alfa a ver alfa a ver alfa a neta ya nunca me dijiste pincha falta donde y aquí como vas subiendo de nivel wey que nivel eres tu al capón ya pues vale pene ah si wey era una era una hola saludos cuando quieras wey cargase whatsapp está buena para tomar un screenshot y tuitearlo wey si ah? si wey jajajajaja a ver wey a ver todo con su foto wey de puñales no no wey bueno claro le escribimos antes pa que te des a madre de ahi jajajajaja pincha your head vete hay un aspecto que sea para ver para atrás ea que era alguna no? no wey ah mira si con la B wey ah no pero ese que no te lo pelas Cole Bartle vamos a ver hola me invitas a no me manda un saludo saludo para todos están ahi no estoy solo cabron acompáñame puñetes en la descripción del video ahhhh que pedo el bol la clave es me gusta la verga Me dio la clave, eh. ¿Y qué? ¿Qué pedo, fantomtom? No, 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 dice bad connection, bad network connection, wey. Bad network connection, wey. No, 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 vete pa' arriba, vete pa' arriba, pendejo, no! No! Chocó, wey. Ay, wey. Miren, el poncho alta mirándome lo va a chingar, wey. No, 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 somos del mismo equipo, cabrón. Wey. Claro que sí, wey. ¿Qué pedo? ¿Por qué no? Ahora el hijo de la bebé, ¿me fuiste? A mí se me hace que voy a dejar de streamear, wey, porque está peteando un chingo, wey. Ya vas de casa, David. Ya, wey, come. Ah! Peto, wey. Nos matamos, tío, nos matamos. He caído. Nos matamos, tío. No mames, de haber sabido que iba a ser bombardero, me iba puesto abajo de ti, no hubieras matado, puto. Ay, sí. Es bien táctico, sí, no, y se me pego, ya. Wey, wey, ya me eché la pinche pelicula. Pero se le acabó la gas a esta madre, wey, se pegó el motor. Ahorita, ahorita me voy a meter el riverazo pinche bien, este, wey, no va a estrellar contra ti. La veo. Vámonos. Rifando la carrocería. Diga, aquí es más de destruirlas, lo de tierra, wey, que otros aviones, eh. Ah! Mames, ¿quién me está dando? Fuck you. Aterrizando en el monte, la vega, wey. ¿Quién te mató, wey? Ay, frita. Oh, te tomó el otro, wey, qué pendejo. Me mató, wey. Qué pedo, wey, tuve que aterrizar en el pinche monte. Es chido este pinche avión, wey. Típicos aviones chinos. Vámonos con otro avión, órale, vámonos. Espérate, wey, espérate, mamá. Qué, wey. Ay, wey, qué feo. Arranca, culero. Anda un puto atrás de mí, wey, ya me tumbó el hijo de la verga, wey. Ah, qué mamadas, wey. Ah, fuiste tú, pinche al Capón, wey, no mames. No me pagó esa ma... Vale, pito. Yo pensé que había tumbado al güero, wey. No mames. Ya está ahí mismo, nos falta... Esa foca. Oye, y aquí no puedes esquivar las malas. Vale, camote, wey. Jajaja. Verga. 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 Verga, wey. ¿Por qué se dedican a matar o no, wey? En lugar de... Verga, wey. No mames, wey. No mames, wey. Estoy quemando. Ah, no traigo media ala. No, no te quedo un pinche avión, wey. No aguanta, vale. No te quedo un pinche avión, wey, otra vez. No aguanta. A mí ya me había vio valio pito, a mí me tumbaron los dos, wey. Uno por mala conexión, wey. No vale camote. ¿Los dos? Pues ya les tengo tres, wey. No, tengo dos nada más. Todavía no compro el otro. Me costaba 50 mil, creo. No, hay que tener tres, wey. Empiezas con tres. No, tengo dos, nada más. Neta. Ya no me... Le hicieron rebaja. Lo empeñaste, va, aperte al burro. Casi, casi, wey. No mames. Lo empeñé. No mames. Tapo la vida, tapo la vida. No, no, tapo la vida. Bueno, ¿para qué quieren ver la vida? Pues si nomás me chingan. No mames, wey, nomás. Nada más me estuvieron matando. Me estuvieron cazando, wey. Ahora sí ya va. Trellate, culero. Mi avión es chafa, mira. Ese pinche avión. Déjale, mando a todos. Ahí, wey. Vamos a aplicar la kamikaze tan siquiera para destruir a alguien. Fuck you. Y ese, wey, la kamikaze, la kamikaze. Pero, ¿qué pasó? Perdón, pero llegué. A ver, ¿qué más está en mi equipo? A ver, next. En el launcher, en opciones está la opción para Oculus Rift. Ah, no mames, ¿a poco? A ver, ahorita checo. Vierga. ¿Tú ya moriste, Alcapan? ¿Se va? Sí, wey. Me quedan dos aviones. ¿Y tú estabas de mi equipo, la sol? Sí, wey. ¿Y por qué no te puedo ver? Me quedo el culero y el más culero, wey. Yo empiezo con esos, wey, para que a los demás se les acaben los chidos. Ya después con los buenos, wey, al final. No, wey, todos están culeros, wey, los míos. Ahí está. Ahí está el Alcapan. Vamos a ver para dónde se va. Vamos a... A verlo. ¡A huevo! Fuck you. Me llenó de aceite la pinche pantalla. Oye, cabrón, te voy a cobrar la lavada, eh. Ahí le está flameando el culito al Alcapan. Y con eso ya ahorita te mates, ¿no? Huevo. Ya valió pena. A ver. Ya me quedan a más uno, wey. Bueno, mientras voy rápido al baño. A la verga, ese que trae Víctor Guerra, wey, está chido, wey. ¿Ya lo vieron? ¿El avión, no, wey? Sí, el avión, wey, está chido, wey. ¿Qué pedo está nuestro team, cabrón? El pinche Bucky, ¿por qué el tubo está chido? No, pues es que ya he comprado algunos, wey. Poco a poco ustedes también van a ir comprando, wey. Mmm, y por eso tienes que agandallar de la banda, wey. ¿Qué te maté o qué pedo? No, no, ese me entiendes de mi equipo, wey. Ah, bien, wey, dale, a por ellos, wey, a por ellos. A ver. Ya, wey, ya me chingaron todos mis aviones. Pero, nada, pues si juego con el Oculus ustedes no van a ver ni verga. Pone la cámara en el hoyito, wey. Ah, wey. Le están partiendo eso, wey. Eso es lo que hacen, está viendo, wey. Porque me dicen, no, pone este, este wey sube gameplays. No mames, lo que haces le pone zoom y así lo edita. Esto no se ve tan cool. Esa madre nada más es para disfrutarlo. Sí, wey. Esa madre es para uno. Pero como quiera, ahorita, ahorita checo lo de las opciones. A mí no nos fue tan mal. Wey, a mí yo morí luego luego. Grande, tuntún. Pactos críticos, tres. Grande el viner, no mames. ¿Yo qué? No, nada. Oye, aquí le puedes meter dinero, ¿de verdad? Sí, wey. Ah, molor. ¿Vas a ir pepe o cabrón? Youtube money, bitch, empieza. No, no, wey, youtube money, wey. Mañana stream de War Turner con tuntún ya va a tener un pinche efecto. Verga, putos trájars, wey. Nomás te acercas tantito y todos se te van encima, wey. Sí, wey. Ahí se anda chocando entre ellos, pero, wey, quieren chingarte a ti, cabrón. De hecho están de buitred, wey. Los weyes no están... 50 talibanes arriba, cabrón, para el siguiente stream. No están destruyendo un día. Mira el pendejo, wey. Se embarró en el puto piso, pero ahí viene detrás de mí a huevo, wey. Típico. A ver. Nomás con tuntún una limpiadita al monitor. Pues qué tiene el monitor, wey. A ver, Rosa, espérame. Voy a... Quiero cerrar esta, a ver si es cierto. Pinche óculos, madafaka, Riff. A ver dónde está, wey. Ta, 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 ta. Guardón dedo, aquí está, wey. Verga, ese wey destruyó a uno, wey, al solo, no sé qué. A la verga, ese wey, qué pedo, wey, pinche wey, qué traen. Luis War 170, ¿ya viste? Trae hasta dos hijueputas ahí adentro, wey. Son bombarderos, wey. ¿Ya son más chingones o qué? No mames, pues no ves, wey. O sea, es como una fortaleza, pero no puedes, este... Trae a cuatro cabrones adentro, wey, esa madre. O sea, disparan automáticamente, pero no puedes girar igual, wey. ¿Cómo que no puedes girar igual? Saludos a toda la banda. Tu avión no gira igual, o sea, no es igual de... No, hombre, pero esa madre está cabrón, wey. No, no está tampoco. Verga, wey, ya le tumbaron una ala a ese wey, qué pedo. Adiós, va al suelo, va al suelo, va al suelo. A la verga, ¿ya vieron cómo se ve? A ver, raro, se los pongo. Conozco que ustedes querían, eh. Sí, 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 se puede o no? Está. Sí, wey, sí se puede, pero el pinche sepulso no prende, ¿en qué pedo? Eso de haberlos dejado aquí no creo que haya sido muy buena idea. ¿Nos salimos de aquí o aquí? Saludos a Ghost Gamer, a la banda que está ahí llegando, muchas gracias. Sí, wey, a ver. Eh, pero no vamos a poder leer comentarios con esta mamá, bueno. Ahí voy. Bueno, ¿y por qué no seguimos en esta misma, wey? Ok, ahí está, wey, ya tengo locura. A la verga, pa ver la pinche ventanota, wey. No mames, pa leerle. A ver. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. A ver, wey, la... La quedo de nuevo y les paso la... La manejita esta madre. Sí, ¿por qué no seguimos en la misma, wey? Para que suena más gente, wey. Ah, bueno, 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 bueno. Wey, no encuentro la opción con esta mamada, wey. Ya ni encuentro ni el mouse. Mira, este brother salió más chingón. Dice, ¿me saludas? No podré ver el directo. O sea, ¿cómo? ¿Quieren que lo salude pero no va a ver el stream? Oye, wey, wey, lo vine. Entonces, ¿tengo que comprar el otro avión aquí o qué? Sí, wey. A ver, razonó, mames. Estamos que van a jugar así. Ya regresé. Wey, ¿a lo cual tú ya me vas a decir dónde estás el research? No, no sé, wey. Yo ya hice el research, pero no me da ningún pinche avión, wey. Dale, verga. A ver, aguántame. A ver, alguien que sepa aquí en el... En el chat. ¿Se está tu avión, wey? Ajá. ¿Se está tu avión? Dale click al avión que quieras. Y le aparecen arriba unos íconos hasta la izquierda. Son las armas, wey. Ahí se salió. Ahí está, wey. Pero, ¿para poner un avión nuevo, wey? Para poner un avión nuevo tienes que comprar el espacio del crew, wey. Ya está el espacio del crew. Dale, dale ahí, wey. Este... Escoge el avión y ya, wey. Choose vehicle, pero no hay nada, wey. ¿Cómo? O sea, de verdad. Choose vehicle. Pero si sale, está en tu pole y de ahí no sale ningún avión. Ok. Ok. O vale, verga. Pinche juego culero. Pues es gratis, puto. ¿Qué querías? Es que dijera dónde comprar, puto. Dice que el cuarto está lleno, wey. Ok, vamos a ponerse el tomelo. Ok, lleno. El jugador... Ajegó que ahí está... No, pues ahí estamos. Ok, ya, ya, ya. Creo me metí al otro que no era, ya. Vale, madre. O sea, ¿por qué me hacen jugar con este pedo? ¿Vas a jugar? ¿Sí tuvo para los óculos? Sí, wey. Güey, pero a mí sí me salen, cabrón. A mí sí me salen los aviones. Dice uno, enviar de vacaciones. Salen aviones. No te salen así. Ajá, si los tienes disponibles después de que haces el research, los compras, wey. Y ya con eso puedes. Entonces, a ver, le damos aquí. Ah, verga. Gunners, ground service. ¡Oh, wey, ya lo hice! ¿Cómo lo hiciste, Alvalta? Leí research, después le puse convertir la moneda en experiencia, wey. A ver, espérate, espérate. ¿En dónde? ¿En dónde fue eso? Ahí, donde le da research. O sea, en la que dice, viene donde está el avión, arribita, a la izquierda. Saludos a Damián, doble shot, que nos está viendo. Saludos a toda la banda. Lo que no cerré es cómo hacerle para que ustedes vean más o menos bien. Así lo dejo. No mames, ya no voy a llegar, wey. Acérquense al monitor y peguen los ojos, así. Y así ya se van a unir. Apata, ¿le pusiste dónde está el otro, un avión que es de los que tienes? Eh... ¿Y ve que aparece toda la lista de aviones? No, solo tengo la lista de los que tienes. Son como dos nalgas. Sí, es que es cóncavo precisamente para que te... Nomás voy a jugar uno, no mames. Así nadie lo disfruta, ni ustedes ni yo. Voy a andar preocupando. Ay, verga. ¿Qué me falta? Me chingo el pinche cuello bien HD. ¿Ya? Ya lo puse ready yo, wey. Verga, ahora para encontrar esta madre, espérate. Verga, fuck you. ¿Qué es el pinche research, wey? ¿Dónde está el pinche research, wey? Pues ahí, cabrón, verga, wey. Pinche güero. Cuando seleccione esa madre, te da dos botones, uno se envía de vacaciones y otro que dice research. Ajá. No, no, no. Solo me da el de vacaciones, wey. Ah, de research, wey. No sirve tu juego, dile que te regalas tu dinero, wey. No, entonces todavía no tienes el avión, no lo has comprado, wey. Ajá. Tienes que comprar el avión, wey. ¿Dónde está el avión, wey? Tienes que cambiarlo por... Tienes que tener experiencia, wey. Si no tienes... Por la moneda de ahí. Pues como el World of Tanks. Viene siendo lo mismo. Pues ya sé, pero no sale, wey. Ya dejaste... Ya hiciste que acabara el research porque se tarda, wey, en lo que hace el research. A ver, creo... A ver. Ah, mira. Vamos a checar las armas. Lo echo acá. A ver, dale. Vierga o algo en esto. Pa, pa, pum. Merda. Ah, es que tengo un research, pero... Le falta un chingo. No, pues entonces espérate. Oh. Ah, bueno, ya sé cómo. Bueno, mientras nos la pelamos con esto, nada más. Vamos a tronar el pinche coño a la verga. Tengo que estar volteando. Veo la pantalla demasiado grande, wey. Tú dale, wey. Tú dale. Tú dale. Tú dale. Tú dale. Tú dale. Tú dale. Listo. Ready. Tú dale a este bote. Tú dale. Tú dale. Tú dale. Tú dale. Tú dale. Bueno, saludos, saludos para todos los que están en los streams Están en la descripción los canales de Al Capón Típica descripción ¿Qué pedo? ¿Por qué te ríes? Nada, nada, cosas que dicen en mi chat Que no te puedo decir porque acá es mal Qué bueno, güey, que no soy el único No mames Primo, soy yo, Ángel Pero no se ve tan chido, Raza, con esta madre Lo que puedo hacer es ver hacia atrás quién me sigue y ya Y no voltear la cámara, es lo único Bueno, la clave es te la comes Te la comes, te la comes Te la comes cruda, tío Pero sí, realmente lo que puedo hacer es voltear nomás a ver quién viene de mi espalda y ya Ah, bueno, así sí se ve chingo porque ya veo el piloto Ay, güey, si así ya se ve pro Ok, esto también hay de destruir, sí, ¿verdad? Sí, güey, a las unidades de tierra A por ellos, ahora sí A por ellos A por ellos, tío Tum, tú Tum, tú, 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 atras, el pinche alcapón de atrás de ti, güey Ya lo vi, pinche, no mames, güey Espérate, ah, pinche este Espérate, güey, pues yo estoy un pinche desvergue ¡Ah! Ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí Y ya se me acabaron las balas al Capón, chícatelo. No mames, dice Critical Damage by whatever güero, apártanle su madre al puto. Esto marea bien cabrón güey. Ya creo que podemos aplicar la técnica de... Ah, ya qué pedo, ¿por qué se va a caer mi avión? A huevos, ya nos lo aplicamos. Qué pedo güey. No mames güey, dice Bad Network Connection güey, qué pedo güey. No mames, ya salieron a partirme, mi madre. Pinche güero. El güero va dando vueltas güey, qué pedo. El güero qué? Me ibas dando vueltas güey. Kamikaze, Kamikaze. Ah, se siente mi culero. A huevo. Ayúdenme, pinche team, ahí están todos allá. Voy a caer bien puto ciego con esta mamada. Ayúdenme. Ayúdenme. A la verga, güey, me está dando en mi madre. Ah, ya te quedo la verga. Vale, verga. Pica verga llevada. Sí, güey. Párale otro avión. Especial que con eso no puedo ver al radar güey. O sea, no sé ni quién me sigue ni quién. Vale pendejo, galate en barres, puto. Ese Bucky es un groserillo. Sí. Ay, Bucky. Ay, es Bucky. Vamos con otra vía, güey. Creo que cabe más rápido, güey. Este güey no vale a madre. Ahí está. Tupacus. Tienen todos los güeyes que vienen por mí. Demasiados. Hay un puñeta disparándome, güey. Qué pedo, güey. Ya se estrella el güey contra mí, güey. Fácil y sencilla. Dice Overlock otra vez. No mames, güey. Al huevo y la del güero no me la contaron, güey. O sea, se embarró porque yo la disparé. Ay, güey. Down by Diego Díaz, güey. Ay, güey. A mí no me tocaste, Biner. No mames. Yo era el que te iba disparando. No es cierto. No salió Bucky. Salió otro, güey. A ver... A huevo, llevo una. ¡No, no me maten culeros! ¡No! Yo voy a... Chequen la que voy a aplicar, gente. Chequen la que voy a aplicar. No le he pegado a nadie, güey. Qué pedo. No le he pegado al combate. Verga. No mames. Sin alas. ¿Cómo voy a dar sin alas, güey? A ver, ¿en cuánto tiempo vomito, raza? Ah, no me salió. Quise aterrizar, pero un culero ya me estaba esperando. A la verga, no. Sin zoom. No sale. Con esta vamos a probar de nuevo, banda. A ver qué tal jala. Eh, qué pedo. De un putazo. A la verga, güey. What? No, raza. Esto está de la pinche punta. No salió. Oye, ¿puedo aterrizar en el agua con esta madre? Voy a probar. Ay, tengo un vato que dispara atrás, güey. ¿Pero cómo chingos dispara a este güey? Qué pedo, güey. Con lo B. Con lo B. A la verga, tiró un torpedo, güey. Qué pedo. Qué pedo. Qué pedo que se estrella, güey. Ah, qué pedo. Son así, güey. Ah, sí. Y al vato se estrelló contra mí. Él sí se le contaron la suya, güey. Sí, güey. Qué pedo. No tengo armas o qué pedo? No. Ya viene un puñeta atrás de mí, güey. Chingas a tu madre que viene atrás de mí. Critical hit. Ay, no mames, güey. Ay, viene este un puto, güey. Qué pedo, güey. Qué pedo. Ah, ya tengo el pinche overlock a la verga. Qué pedo como me mataron, güey. Ay, no mames. Qué mamá de fe esto. Creo que se me fue de kamikaze, güey. Mira, ahí vienen todos estos güeyes por mí. Ya valió pito, güey. ¿Quién verga anda atrás de mí, güey? Chinguen a su madre, güey. Cogieron todos mis avioncitos, güey. No, vete para arriba, vete para arriba. Adiós. ¿Bailó Berta? Ya valió Berta, güey. Me destruyeron la colita, güey. Uh. Sí, me la destruyeron. ¿Para qué pedo ese güey traí? Saludos a Luis Enrique Martínez a Redondo que nos está viendo. No vale. Por lo menos aguanté un ratito, güey. Se habían estrenado bien cabrones, güey. Ahí está Alejandro Leyva, que está de mi equipo. Sí, güey, pero... O sea, voy a tratar... ¿Qué aguas al falta? ¿Qué pedo? ¿Cómo? Nos están matando. No va a salir, güey. No va a quedar mareando igual. No voy a querer aquí en pleno stream. A la verga, güey. Eso es... Ah. No mames, pero se demasiado cerca de su madre. No veo ese mapa. No veo nada. ¿Y esa madrecita que traes tú al fondo? ¿Cuál falta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y esa madrecita que traes? Parece una de bebé, güey. Esa que... Esa que traes entre las piernas. ¿Cuál, güey? ¿Qué ahorita? Esa madrecita que traes ahí entre las patas, güey. El güero está destinado a morir. Ya valió la colita del tum-tum. Debes mantenerte... A ver qué está, güey. Fuck. Debes de mantenerte bajo para que no te maten rápido. Dios mío. Pinche impacto, me acabaron las varas, dale. ¡A la puta madre! Exclamó el príncipe. He dicho, dice el viner. ¡No mames! Me dan dos disparos y me muero. Yo a ese güey le descargo tres pincheros. ¡Rápagas! ¡No! ¡No me destruyan, culeros! Adiós, Ponchito. ¡Madre, güey! Vi todo tu desenlace. ¡Qué mierda, güey! ¿Cómo es la paz? La contraseña era te la comes, pero pues ya está a punto de terminar. Así que ahorita les pasamos... Les pasamos la nueva. Cero. Güero, no desvergüenza. ¿Qué quieres que haga, mano? No se puede hacer todo en esta vida. Típica vida. Mira, güero, dile por favor al Alca que el Battlefield 4 se puede jugar con el Oculus. Estamos jugando Battlefield 4. No, pero, o sea, deja de streamear y vete a jugar Battlefield 4, güey. A huevo. No, sí, ya sé, Raza, pero para acostumarse está cabrón. Sí, está muy cabrón. Y tienes que... Solución. No la tengo configurada con este juego. Entonces ve el pinche bien demasiado cerca y... No mames y marea. Marea bien cabrón. ¡Ni una! ¡No mames, güey! No les doy, cabrón. Ni asistencia, cabrón. ¿Entro? ¿Para meterme una línea o algo así? Sí, güey. Pues yo ya estoy muerto, güey. ¿Vas a hacer otra? Ah, bueno. Entonces, déjame que... No, si quieren, me voy a caminicarse, güey. Voy a estar ya con un hijo de puta que se dé de verga, güey. Ya estoy muerto, güey. A ver, güey. Soy nivel 5 en War Thunder. Ya, güey. Ahí va, güey. Voy a poner dominación aérea, güey. Pero... Y pues gracias a todos los que están aquí. Sí, no se puede saludar a todos porque estamos en... ¿Cuántos maté? Ni un, ni madres. Habemos 5 personas streameando al mismo tiempo. Entonces, pues no se puede andar saludando a todos, pero... Ya me salí, güey. Un saludo para todos. Ya veo más. Yo voy a quedar la otra. Para todos. Ahí les va la clave en el WhatsApp. Ya estás. Casi siento en el estómago. Aquí uno nada más, güey. Estúpido. Oculus. Aguántame tantito, déjame la nueva. Hola. ¿Te acuerdas del chavo que fue al Dove con su tío que llevaba una cámara? Soy yo. Hola. Ah, pues. No, sí me acuerdo de él, que su tío era fotógrafo. De hecho, ahí estuvo. Dijo que iba a mandar las fotos. El culero nunca mandó nada. ¿Qué pedo con tu tío? ¿Qué más? Sí, sí las mandó, güey. A todos nos mandó fotos. Vámonos, eh. Vámonos. Ah, pero las tuiteó así. Ajá. No, pues está cabrón. Tú como verga aquí que las vea. Verga, me tiró tres mil. Y muchas gracias a todos, banda. Ya somos TT. Ya, Marts con los humildes. Marts con los humildes. Marts con los humildes ya es TT. Gracias a ustedes. Muchísimas. Muchísimas gracias. Antes de matar uno, voy a matar dos. Falta el Bucky. Traenle pinche Bucky. Sí. Vamos a contestar, ¿no? Unos, unos pistazos. Tenemos Ander hashtag, banda. ¿Cómo ven? Dale, dale, dale. A ver, vamos a abrir. Güero, pintale pinches viejas al avión. ¿Cómo le pintas viejas al avión? ¿Se puede hacer eso? Sí se puede decorar. Ah, güey, bro. Pero no sé si pintarle viejas, exactamente. Sí, sí se puede, güey. Yo tengo una. Te la dan, te la dan, creo que cuando matas a alguien o algo, güey. Algo así. Es como los emblemas de Call of Duty. Sí, más o menos. Saludos a toda la banda, al Ghost Gamer, al 17, a Areikuzu. O sea, y el tuntún nos dijo, a ver, déjame los arraso a la verga estos güeyes. Dice, cállense. Dice, cállense a la verga, puto. ¿Cómo busco el Twitter? No mames. Me arden los ojos de estar pegado en la pantalla para ver cómo... No mames, estás a quedar ciego. ¿Qué está? Mira. Está casi. Ya es TT. Huevo. Ya es TT. Likes, likes. Ya es tendencia. Para TT, a huevo, carnal. Pero para el porno se acostumbra en chinga. Huevo, huevo. Ahora que sea la contraseña, te la tragas toda. Saludos al Clan Mod que nos está viendo. ¿Van a sacar otro juego de Alien? ¿Qué pedo? ¿Por qué no se rajan con esa madre? Ya basta de Alien, güey. Nadie lo juega, ¿verdad? No, güey. A veces he lavado dinero, güey. El anterior no estaba tan culero el multiplayer. Estaba 2-2. Pero... Pero ya, güey. Dices, ya. Estuvo bueno. Ya está, güey. A ver, güey. No vi cuál era la misión, güey. Nomás vete a esa zona, güey. Mientras estés volando en la zona, se captura, güey. O... Ya, ya. Ya empezaron a jugar. Como los putos que se meten, nomás andan de... O sea, de a ver quién chingan, por lo menos, güey. Ya volando ahí capturamos algo, güey. Saludos a Matías que nos anda viendo. Saludos a Jorge Arredondo. Saludos para todos. Miren, aquí están los tweets. Aquí los andamos leyendo. De repente. Ya voy a empezar a jugar. Mi avión lo armaron con el tendedero de la casa, güey. ¿En qué pedo? Está lleno de cables para colgar calzones y ropa, miren. No, 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 no. No, vete para arriba, vete para arriba, pendejo. Oiga, tronzún, qué pedo. Cómo le haces para ir siempre hasta adelante, güey. No sé, güey. Que no se te pare el pito. Regaña. Dice Bad Network Connection. Luego dice Gateway y no sé qué verga va para abajo el avión, güey. No, porque están jugando desde la misma IP, güey, yo creo. El THR dice 100. Ahí vamos, voy atrás de ustedes, eh, Pocky. Valió pito. Ah, yo igual estoy bien hackeado, güey. A ver, Rosa, métanse. La clave es te la comes, creo. No, la clave es... No mames. No mames. No mames es la clave ahora. La clave es no mames para que entren. Ajá. Si van a entrar no vale matarme. Puto el que me mate. Puto el que me mate, exacto. Ya casi te alcanzo, Viner, eh. Pues estoy bien lagueado, güey. Ahí viene el al capo. Ya te voy a rebasar. Yo ya me hago, güey. A mí ya se me acabó la gasolina por tratar de alcanzarte, güey. Güey, cuando no tienes gasolina, ¿dónde verga vas o qué? Y ya me vienen a disparar, pinches puñetas. ¿Me estás disparando, Viner? Si, güey. Si no, ¿qué hago? Ah, pinche Tum Tum. Vas a ver, puto. Si nomás quieres volar, bájate el Fire Simulator, culero. Mira, güey. Ahí te vienen a ayudar tus machos como quieran. Chingatelo, Tum Tum. Ah, ya va. Huevo, chocando. Huevo, mira. Primera fila, cómo todos valieron. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó hoy, Alcapum? ¿De qué, güey? ¿Nos matamos? Sí, güey. Verga. ¿Dónde te viene con el poncho? No sé si te lo dieron. Sí, creo que sí. No avanza, güey. Dale su madre al poncho. Con el pinche lag no avanza, güey. Sí, sí, nos lo dieron a mí y a ti. Sí, güey, ahí está. A la verga, ya hay un chingo de aviones. ¿A qué pedo? Ahí viene el ponchito. A ver, ya se metió la pinche raza chingona. ¿Cuándo? Toda raza. Mañana regreso a la actividad ya normalona. Ustedes tranquilos. Déjenme. Oye, güey. ¿Lo que estás haciendo mamadas? ¿Te mataron ya? ¿Qué pedo? Sí, güey. Dos veces si no me saludas. No sé, me diste la madre. A la verga, tú. Otra vez a la verga. ¿Sí? Pero no me destruiste mi avión, güey. Nada más se me quedó sin gaso. No sé qué pedo. Se pergué el motor, güey. Ahí le dicen la pinche tuerca esa chingona. No, pues así es, cabrón. No, yo qué culpa tengo. Yo no hice el puto juego. Dale, culero, venga. ¿Qué pedo? No, no. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bad Network Connection. Chingas a tu madre. Ah, no. Pa' arriba, pendejo. Pa' arriba, pa' arriba. Soy tu padre. ¡Acelera! Soy tu padre. Ah, güey. Alguien me quiso cerca a mi casa y me lo chingue. Defiendanme, culeros. ¿Y de qué sirve andar sacando humo? No. Hasta que voltees y digas. Ah, serio. Verga. Pa' que diga nomás. Estoy sacando humo, güey. No, güey. Ya se estrelló este pendejo, güey. A la verga, güey. Me ca... Ahí tiene que estar. ¿Qué es un avión, culero? No, güey. ¿Te salió Bad Network o qué? No, se fue pa'bajo, güey. Ah, el combustible, creo. No sé. A ver, a ver, a ver Ay, mira, qué vergas Oh, güey, me sacó de s*** Otra vez la p*** Me gusta cómo hablan los mexicanos No, la verdad La verdad es que estoy enojado Por eso creen que hablan sexy Fíjense, fíjense que Ay, sí, después de los ángeles Hasta chancrifilis, güey Ya fusión de las enfermedades Ah, güey, a chancrifilis, eh Aguas Venga, venga, la chancrifilis Ya se me mataron todas las enfermedades Ya dentro de... Ah, güey, chancrifilis, güey No mames Culero, quédame Quédame matar a los que son de mi equipo Equipo de mi equipo azul, güey No hay tumba en aviones, culero, no hay tumba No, güey No, ya regresó, ya regresó Ya ganan... Creo que hay nada más dos aviones rojos, güey, güey, ya ganamos A ver, vamos a ver Acércate, güey, están... Mira que se estuvieron contra mí, güey Ja, ja, dice, no, güey, record dos minutos sin estrellarse Ja, ja, culero Oye, sí, va a venir Nada, güey Órale, órale Y la zona solo es una zona, ¿verdad? Güey, yo te cubro, pero mándame un besito Ay, te voy a mandar, pero... Eh, destruí una... Ay, 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 ay Ándale, por andar, por andar, de verguero Boki, Boki, ven hacia mí, ven hacia mí, Boki Ay, vas a estrellarte Ay, güey, qué pedo con estos, cabrón Güey, me lo quitaron de encima de este morro, güey Ya, darte la vuelta y ahí estoy yo Mierda, güey, de veras, cabrón ¿Pero se estrella el de tu propio equipo o qué? Otro puto, güey Ven que ya les vas a dar, güey Se estrella, o sea, se dan la vuelta y van y te se estrella contra ti, güey Vale, verga Mi pedo La chancrifilis, hay que hacerlo, tt Sí, güey, chancrifilis, güey, está bueno eso Chancrifilis por tetino Dicen típica chancrifilis del güero, sí, cabrón, eh Ya saben, chavos, la chancrifilis, cosa seria Sí, da Sí, da, cajo Mames Ahí ya se me acabaron las balas Uy, lo esquivé, güey, a la verga Le he dado un chingo de veces, gente Si están viendo el stream, ¿ustedes saben cuántas veces le di a este culero? No saben, güey, no pueden encontrar cada bala, no sé siquiera No, sí pueden, güey, porque los míos son cabrones ¿Y nomás no se muere el hijo de puta? Pues cómo, ¿no? Pendejo me lo esquivé Mames, se están acabando las balas Está lleno de aviones rojos ¿Dónde están los azules, güey? ¿Qué pedo? No hay nadie, güey A la verga, casi me chocan, güey A la verga No, mames, neta Yo no choqué A la puta No, hijo de tu puta madre, güey Y mira, y el vato de allá nunca Ya perdí, güey Ya perdí, güey Fuck you Ni pedo Qué mamada ¿Cuántos me chingué? ¿Cuántos miles? No vas a uno, no, hombre Cómprate el modelo F-17, ya estás, carnal Ahorita mismo lo voy y lo compro, güey Inviertele, inviertele, vine Ahorita que me acaban de mandar 3 dólares de machínimo, ahorita lo compro Chalo ¿No vamos a quedar en el mismo o vamos a cambiar otro? No, me viene en el mismo, güey ¿Qué le voy a poner, Rery? No, ese pinche mapa está muy grande, güey Por lo menos ya meté a otro, güey Te tarda un chingo el research, ¿verdad? Eh, sí, güey Vale, güey ¿Le doy ready? ¿Sí, va? Sí, güey Ready, papis, ready Vamos a ver qué más están diciendo aquí en el YouTube Sin juego Saludos a Saúl Félix What the fuck What the fuck What the fuck Tacos de pozole Tacos de pozole Aquí dicen, güey, vamos por unos tacos de pozole Ah, huevo Tacos de pozole Vérgase, pero es Más arribitivo, ¿no? Que un taco de chilaquiles, güey Huevo Bueno, pero ¿cómo metes el caldo, güey? En el taco No, pues metes la carne, ¿no? Y el garbanzo, ¿no, mamá? Pero, pues, son tacos de carne de cerdo No, porque tiene granos, güey Leches el lote, güey Ya, ya, güey ¿Pega, despega? Ah, huevo, despegamos de portaaviones Ajá ¿Por qué me voy a pegar de portaaviones? ¿Puedo aterrizar en un portaaviones? Sí, güey, también Yo no, yo no ¿Cómo puedo frenar de portaaviones? ¿Cómo frenas? Aparte de... Haciéndole hacia atrás Diga, Julio, es que yo voy a aterrizar Nomás, güey, así, güey ¿Sí? ¿Así nomás? Es la única manera de aterrizar, güey Digo, de frenar Con tu pinche paracaídas No, mames Quejabas de que el otro era... Aterrizar Pero, ¿cómo freno? ¿Y este qué, güey? ¿Está mucho más grande? Te quejabas de que el otro mapa Es que está gigante, güey Es una mentada de madre, güey ¡Arranca, puto! ¿Meta? Sí, güey ¿Dónde está la zona de captura? Es que no sé ni qué es esto, güey ¿Cómo arranco el avión, güey? Con W ¡No, arranca, güey, verga! Mete la llave, güey ¿Ya te caíste? Sí, güey, o sea... Pink 220 ¡Ah, la verga! ¿20 kilómetros al portaavión enemigo? No, mames Sí está libre Está enorme, güey Bueno, mientras Vamos a deshidre aquí ¿Y no te gusta la enorme? ¡Ay, no! Tenemos que ir al punto otra vez, ¿no? Como hace ratito, ¿no? Yo los voy a llevar de paseo, mis chavos Ya que como está muy pinche lejos la batalla Como para ir a morir luego, luego ¿Cómo puede pegarme? Voy a pasar aquí a la playa ¿Y te acercas aquí a las manas? A la verga, güey Vienen por mí, güey Auxilio, equipo ¿Qué pedo? ¿Por qué no tiro balas? ¿Qué pedo? Cuidado ¡No, no, 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 no! ¡Ya ganamos! Saludos a Saúl Félix Nos están viendo a Roberto Martínez ¿Qué nivel eres ya tú, güero? Sigo siendo Cero ¿Cero? Póngate matanza, güey Porque así te da de la... Oh, me sacó, güey Me sacó Vamos, vamos Tum, tum, pon la jeta No, si se anda petando mucho Si la pongo Va a petar mucho más Dice, me gustaría jugar a tu lado Contra ti, tum, tum, lol Pues ahorita que... ¿Va a ver los lazos hoy? Negros ¿Va a ver los lazos hoy? Verga, me volvió a sacar de Sky Maldita madre, güey A ver, nos queda Después le agarramos un espaldón o así Vamos, entra Saludos a Salvador, mía Si queremos ir a Salvador ¿Va a ver qué, carnaval? Si, güey Deja tú los nudos, los pinches nudos Comió takis Eso ve chido ese avión, güey Vamos, entra Putada Ah, ¿qué pedo? No, madre Ay, 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 ay Vale, verga, güey Vale, verga, güey De vuelta, señalando, chavos Que todavía no sale Va a salir Va a salir, creo que ya estos días Pero le voy a enseñar, güey Tú Ya No, ya, güey Sin piedra, güey Tu chamarra, güey Ahí, ahí me lo están pidiendo Me lo están pidiendo Me lo están pidiendo en el chat Ahí se los enseñe Diga, ¿quiénes quisieron verla? Bueno, con la Hubo, bueno, con la Ay, ¿se fue teniendo conmigo? Fuck you el que haya sido ¿Pero no la contaron? Mames, güey ¿Qué? Ya perdí todos mis aviones Vale, madre ¡Tundum! Este vuelo de rimando Está petando, güey Está petando Pero es que se va la gente, güey Y no puedo entrar a la llamada Tampón Madre Iba bien kamikaze, güey Agárrame, pinche ne... ¿Quiere hacer mi equipo, güey? ¿Quiere hacer mi equipo, güey? Segunda vez van a invitar a A ton gameplay Y a unos consumidores, carnales El problema no es invitarla El problema es la hora Y ya ha estado, güey, aparte Ya ha estado Pero la pinche ahora Está muy cabrona Jajajaja Pame, güey Bueno, bueno, voy a ir a tu casa Y te voy a hacer leer Mis mensajes a huevo Jajajaja 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 Bueno, me llanta chinganla A tu madre, güey Y no las de la panza, güey Jajajaja Jajajaja Y no las de la panza, no mames Jajajaja ¿Es lo mismo que capturar la bandera otra vez? Jajajaja 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 Jajajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajajaja Cómo vas pinche Tuntumbia, muerto 4 wey, puta no mato a nadie pero cómo me muero eh Lo que pasó con Nublandia fue que se renderizó mal el video y yo estaba en Los Angeles y no lo pude arreglar Ahorita ya lo arreglé, entonces mañana va a haber Nublandia otra vez, una disculpa Si lo arreglaste ahorita por qué lo subes hasta mañana wey Erga no tengo va Lo puedes subir rápido no? Si wey, mientras streameas de hecho wey Yo creo que si lo puedes subir ahorita sin problema Pero pues ahorita ya es muy noche wey, para subirlo No, no, pues la gente siempre apoya wey, no importa a la hora wey Si wey, ya es el intento, yo creo que no vas a detener ningún problema Además si tú subes ahorita yo subo uno wey, yo subo un gameplay wey A ver, para que ver si es cierto wey ¿Qué pedo NME? ¿Qué pedo? You live the aircraft Nooo Me quedé critical speed Te partió a tu madre el alcapón bien rico wey Y aquí donde puta aterrizas wey Mi avión ya valió pito, adiós Se me acabó la gasolina wey Este es mi pinche avión, ahora sí putos Ahí les voy Mami, ¿cuántos aviones tienes alcapón? Tengo siete wey A la verga wey Pues sí wey, en los streams no mames de repente haría siete weyes atrás wey O sea, no me dejaban para nada Hacer algo wey Ay wey, neta, ya me destruyó Pinche ese pinche Víctor Guerra wey Te voy a sacar a la verga wey Típico que lo vas a sacar El chato tiene puro avión bien pesado wey Pum Nada wey, le hice al hijo de la Mira, ya vieron el pinche avión y todavía se desaparece O sea, tiene cloak el puto avión en 1940 wey Hágame A huevo Vale verga wey Soltar las pinches bombas a la chinga A ver a quién le caen wey Ay, pedazo de pendejo cabrón No te digas Hijo No, ese wey Se me atraviesa pinche compañero wey Y me barra wey Hijo de tu puta madre A huevo, huevo, destruí dos, a huevo A huevo Tuntum, ¿qué has hecho wey? Tú nomás te has visto paseando y tu nombre por allá por la pista No wey, ya maté a uno, ya maté a dos, ya maté a dos Tuntum anda de reconocimiento aéreo wey No mames wey, se estrelló conmigo wey Virga, tiré a tres wey, tiré a tres, tiré a tres Ahora sí me van a dar puntos ¿Así de huevos? Sí, 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 ahora sí me van a dar puntos wey ¿Con cuál dicen las bombas? Con la barra espaciadora, ah? Eche tuntum, raza, que no lo... Qué bueno que no le invitaron a Pearl Harbor si no hubiera hecho un desvergue ahí wey Vente derechito al capón, vente derechito que te voy a dar en tu madre wey, ven No, ahí viene el puto de Víctor Guerra estrellarse wey, el hijo de la verga Es para culero, carga ahí esa mierda Típico al capone con aviones de papel Ja ja ja, pedazo de pendejo Ja, ya te están poniendo las frases del Viner Mira, ahí va otro wey y se me estrella wey, muy bien Se trata de matar al enemigo, no matar el suelo Oigan No, no, no No, no Sí, pero no cargas pendejo, como se nos está llevando la chingada Ya me cae mis aviones wey Madre en verga, pinches vatos culeros A ver, a quién vemos wey Qué pedo, se me cayó mi avión Ja 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 Ahí les va pueden muchachos, ahí les va su nublandia Vergue wey A rato no se le acaban las balas, a huevo A verga wey ¿Lo vas a subir ahorita? Sí wey Pero wey, la gente que le gusta verlo temprano wey Que ya se durmió ahorita Vamos a pensar en la gente que no va a poder venir para abajo Ay, venida Ta cabrón para que lo bajen wey La metralleta no se le acaban las balas Vamos a hacer rage wey Vamos a checar lo de los aviones Huevo Miren, así es como en teoría debe ser Vean el vato luchando por todo eh Y su pinche compañero de team Nada más se puede estrellar A ver El Diego Díaz es el que siempre se estrella contigo no ¿Cómo se llama? No sé wey, pero van varios Ah mira y se lo llevó donde Donde está nuestra artillería wey Pa chingárselo Pura pinche estrategia de esta pinche raza eh Si se las asustieron varias Si se las asustieron varias Ahi esta, ahi esta Bueno No va a salir entonces que quieren, quieren darnos en línea? Una línea Asumible no? Ah bueno En diez minutos, en diez minutos Para noviar públicamente wey Jajaja No viar más acá No se avergüencen ahí no wey Saludos a Roberto Martinez Saludos a Sabe, salute A ver, nomás este para... Invitarlos wey A ver, pásenme sus... Tu nombre es wey de jugador, no? Minton Minton Poncho, guión bajo, Altamirán ¿Por qué no tienes la O? Dice Altamirán Ah que Bucky, todo junto A ti ya te tengo pinche dinero Agárgame de amigo, culero, chale Si A ver, añadir de amigo ¿Y quien? ¿Que tu? ¿Quién? ¿Tú? ¿Cuál? ¿Mi Tuntún nomás? Si, mi Tuntún Hey Y yo... Y yo... Ya me agregaste? Ya wey Y donde veo este pedo No Player Ahí apareció algo wey Ajá A Tuntún Invitar a Escuadrón A ver, guitar voice chat Le pongo que no, ¿verdad? Si que no Andale Así, la Gbotki Invitar a Escuadrón wey Ahí está Ya estoy en el escuadrón Dice que está lleno El canal está lleno amigo ¿Neta? Si Solo se puede 5 entonces ¿O qué? Eh, pero yo estoy aquí wey No estoy contigo ¿Cómo? O sea, estoy aquí en un lobby Pero no estoy con el Capón A ver, venga con el tuntú Estoy aquí porque no estoy contigo Si wey, no estoy con un... Ah no, pero esa es otra cosa wey ¿Ya pudiste dinero o no? ¿Tiener? Entra No wey, es que no me sale wey A ver Ahí estamos ¿Todos estamos o qué? Si wey El canal está lleno, me sigue diciendo wey Mmm, vale pene wey ¿Cuántos es el canal entonces? Pues de... Pues de... Cuatro Uno, dos, tres Mmm... ¿Y ahora qué hacemos wey? Cuatro rank, cuatro ¿No? No, pues ahí aguanta vea viner Peta que peta ¿Cómo estábamos wey? Ni pedo ¿Seamos así? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos jugando? ¿Cómo estábamos wey? ¡A huevo! Va Si quieren yo me voy con el viner Y ustedes tres por otro lado Ok A ver, dale A ver wey, pute, ¿cómo me salgo del put***** de ustedes wey? No, pues si quieren me salgo yo wey Pues como sea Ni yo Ni yo Vale wey, entonces somos Tuntum y yo y ustedes tres se van para otro pinche lado ¿Quién? ¿Cómo era? No como me salgo wey No se puede salirme del escuadrón wey Entonces quédate Tuntum, no te muevas Ok Yo me salgo pero no se como salirme wey Yo me salgo pero no se como salirme wey O sea, si quieren yo me salgo pero no se como salirme wey del escuadrón Ay cabrón Ah, ya, ya vi Ya me salí De das Arriba ya es que sale como donde están los mensajes Arribita donde estamos tanto los nombres dice squad Que das el tachecito Vale pito Ponte listo Tuntum No, voy, 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 voy ¿Ya viste alfalto? No, pues ya aquí me quedo Ya, ya le puse ready to fly Jajajajaja Jajajajaja Esa, wey Ya va a empezar a buscar sí, pa' subir tantito de nivel ¿Ya no se salió? ¿Se salió quien? Pues yo me salí Dale con el viner wey Vete viner Se volvió Como amigo Que verga es esto, oh hay que dominar A ver, como te agrego wey Es en la A no, A y B A donde vamos We're ever we're 1 A donde vamos primero el que ponga A o B A wey ya Añadir de amigo, aceptar A pinchar falta 500 Ok ya tengo de amigo Y ahora invitar a escuadrón Para A o para vivo que vas para B wey Ah pero para B wey Ya estas no? Es que soy de altónico y no distingo las letras wey Ready, ready pa Ok Ay Cállense no escriban a ver si se asusta el que? Que estan escribiendo? Ay wey Vamos a estrellar cuando te vas a estrellar Ah típico wey Exactamente Terry Music Para eso ponemos el hashtag martes con los humildes Para que utilicemos el twitter y ahi sea mas facil leer Se me acabaron las balas wey Ya vamos a jugar Viner Vamos por A Ok dice un brother Si destruyes los objetivos de tierra en vez de matar aviones te dan mas puntos Cuantos mas mates mas nivel de research te dan y es mas facil Ok muchas gracias Pinchero que bueno que venias para a wey Vienen por mi ya wey Te voy para a wey Pero pues necesitaban un anzuelo wey Culero wey Este culero Dice Viner si ves esto soy el bombardero que te vi en la madre con un millon de balas Oye si cabron como lees para tener tantas putas balas El secreto esta no dejar el click puesto No pues si ya se yo tambien lo hago cabron pero no mames No pero es que tu no sabes wey A la verga me destrozado wey Ya wey Donde esta? Ah si estas conmigo Vamos hacia B wey a destruirlas Esa marrota madre Si me dio un chico de wey Ah ya te que esta alla abajo Ya valiverga wey Ahí voy contigo papi Yo te cuido tu me cuidas va Cae en el agua wey Orale papi donde estas? Y vas atras de mi? Si wey wey Pero 4km atras wey Que peda ese wey esta escribiendo Que arabe hace para la verga en que? Traes un wey atras de asfalti Que peda ese un ala wey Ruso wey Madre Eso es ruso wey Yo se ruso Ah que verga Mames Te gusta la rusa? No wey wey No wey wey Yo se hacer una si Chabuchas wey Me eres bueno haciendo rusas? Si wey con el pelito en pecho Uy 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 Cosquillea no? No wey 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 Cosquillea En fin Erga con ese wey Bueno yo te voy siguiendo eh? Espero que Si wey vamos a destruir las de Las estas madres Las de agua? Ah mira hay unas madres en el piso Que es eso? Fira un wey entro Ay liga y pone en el chat Si me toco con los humildes Intento ver si puedo aterrizar en agua Pues dale wey Levantar wey No te veo Este... Seguí con toda la perrada wey Yo voy para tambien wey Pero pues que traigo en el pinche Yo voy para ahi Lo tengo de frente para aterrizar Hijo de la verga Como me dejan solo wey Estoy en B Y ustedes van para ahi Voy para ahi estan en B Papá pues ve los nombres Ahí voy weyito eh? Pero no mames no tengo... Bombas ni nada wey Ni yo wey Ustedes ahorita les damos la vuelta Chingue su madre Que ya casi aterriza pero... Ayuda 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 Ehhhhhh... Ya ven y verga Que verga Que verga Casi 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 No nomas ese wey madre esta limpia ERA FRENAS Que pedo con mi avión Ah, que loco Está ese pinche torpedo No tienes otro avión ya Sí, cambié uno Cambié un avión Vale, tumbaron señores Ya no puedo destruir los tanques Como arranque, cabrón Acelera Acelera No puedo destruir los tanques Y capturamos Es que no me pude frenar ¿No les das o qué pedo? No les baja nada Aguanta Creo que sí capturé Ya estoy tirando otras madres Que sí puedo deshacer A ver No, creo que conviene Estar los aviones buenos Vamos a chingarnos esta A la batalla Polinesh, tíos A ver, ahí está otro Me lo robaron, vale pito Ya destruí otra Ya te vi, Tuntum, ¿a dónde vas, güey? Voy a destruir esas madres de Zahel Y esas madres de Mar, güey Pinesh, sigues atrás de mí, ¿no, verdad? No, güey Sí, güey, ¿qué? ¿Dónde estás? Me estaba... Ay, ya voy hacia ti Ayúdame, ayúdame, oh My God ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? No te veo Ah, no, mami Ya voy atrás de ti, yo A ver, no No mames ¿Sí? Oh, verga, güey O vamos de frente, no sé Yo ahí te veo, güey, güey Ah, yo estoy esquivando balas a lo pro, eh Ah, ese está chingón, güey No mames, güey Miren Ayúdame, Viner Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi Ahí, güey, güey, güey Ese güey dio una bala Me pinche a la, me la... Ahí va Ponchito Altamirano Ah, tiró un misil, eh Está tirando misiles Cuidado Aquí estoy, güero ¿Estás atrás de mí o qué pedo? Sí, güey, sí, güey Vamos a darle ese, güey ¿Atrás de ti, poncho? Ay, no, buena Uy, lo chingamos, güey, pero te dio, ¿no? Creo, güey Me chocó, güey, o sea, aplicó la... Ya no chocé, me chocaron Verde, güey, piloto muerto, güey Me hizo headshot Ah... ¿Te hizo headshot? Hizo headshot Típico headshot No mames, de volada, güey Verga, güey Voy a llevar un bombardero, güey, yo, suave, güey Qué mierda, güey Chocaste, ¿no? Ah, ya te vi, verde Chocaste, creo, ¿no? No, me hicieron mierda, güey, me quitaron un ale No Me quedamos todavía Vamos, vamos Vamos a ver, pinche el capón Ya perdimos, ya ganamos, ¿no? ¿Por qué tengo pink de 200, güey? Qué mamá, la puto lag, güey Tú cuando juegas esta mierda ¿Tienes pink de 200, también? No, no sé dónde va mi pink Abajo, del lado izquierdo, güey Sale una boletritas verde, amarillas o rojas, güey Oh, no, no me he fijado Dice C2 puntos, kilobits y así, güey Ah, qué chingado, mira Me dieron un avión You have researched your modifications Ah, ya ven You have completed your research Ah, huevo Ah, huevito Vamos a chingar a este, güey Ah, mira, desde aquí les puedo dar, güey Estas mierdas Yuya Yuya 90 Yuya 77 Yuya Rex Yuya Mexy Yuya Yuya, oh my god Qué pedo, qué traen con Yuya ahora Qué lejos Destruyó un güey Vámonos Pónganse listos, güeyes Ya voy a echarme la última Una pinche bomba a estos cabrones Quiero ir a cenar, tengo un mergo de hambre Dale, ya le doy tu barrel otra vez, ¿o qué? Sí, güey Bombs and rockets No tengo bombs and rockets Ay, güey Oh, dice que yo no puedo empezar la misión, güey La tienes que empezar tú No, no, no No, no, me hice mi tercer miembro de un escuadrón Ponte listo al falta, no más No, no, no hay, güey No hay listo No están listos todos los miembros de tu escuadrón, dicen, güey Ah, güey, déjalo, me toca el chat Ok, ya Listo Ya, listo, listo Ah, güey, vos sí destruí unas switches unidades con esta madre, güey Ay, que si las tengo Si me toca destruir bases es mejor ser un bombardero, ¿no? Sí, güey Sí, de hecho yo ando con un bombardero así destruido Ayúdame, pero a bayúdame Yo no sé Brian, Ronaldo, ¿sí? ¿Cómo estamos? Buenas noches Estoy aquí, pero no estoy contigo Vean cómo han salido mamás en estas, puras pinches frases matadoras en este stream Ah, güey, ¿eh? Ah, güey Pura frase matadora Gracias, Carlos, por tu consejo Ya ven, les dije, tienes toda la boca atascada de razón Ay, no mames, ese pendejo, güey, neta Que hagan un resumen, raza, de las frases de este stream Porque nada ¿Qué pasa, pinche güero? Güey, un güey de mi equipo se me fue a estrellar, güey Que iba bien chingón Normal Ya llevo cuatro tanques y dos aviones, güey, destruidos Más, a huevo Madre, tú eres cabrón, ¿eh? Yo tengo a Félix el gato, güey, en mi avión puesto Super Félix ¿Por qué tardan tanto en terminar de instalarse? Pero el pinche joder, está enorme Yo ya la te... Y está el otro, güey, el de... ¿Cómo se llama el nuevo que salió? ¿Planes? No, el de... War of Plains Ah, War of Plains Ah, es como War of Plains, ¿no? ¿Pero de planes? Sí, güey No mames Sí, güey Qué loco, Johnny La competencia, entonces sí debe ser negocio estos pinches juegos Sí, güey Me imagino A ver, tú, Tum, Tum, que eres dueño de League of Legends ¿Qué tal? ¿Te va así? ¿Te va bien con eso? Sí, güey, la llevo poco a poco Huevo Poco a poco, jala, a ver, güey Poco a poco a poca Puro billete, puto Ay, no mames No puedo ponerme en pinche posición, cabrón Ya, pudo espacito Nomás levanta los patitos ¿Cuál era la misión, güey? No vi No sé destruir, güey Ah, ¿destruir esas madres? Güey, te voy a agarrar el bombardero, güey Qué pendejo Destruir el ataque del enemigo Sí, güey Todos a la casa del güey Hay que hacerle un bocaque Por no leernos Ni darnos entretenimiento Ah, güey Qué pedido, güey No mames Yo tengo 200, güey Uh, gran diferencia, cabrón Verga, es un chingo ¿Pero el tuyo está en verde o no? Eh, no, está en amarillo Pero ya ves, ahora estamos así de puteados ¿A dónde tenemos que ir, güey? ¿A los puntitos rojos? ¿Tú ya tienes aviones todavía vienen o ya no? No mames Yo tengo más Me han destruido uno, güey Uy, cabrón Güero, tú prometiste todos los domingos platicando Sí, ya ganamos, güero Ya ganamos, güey Sí, a huevo Este domingo estaba en Los Ángeles El internet estaba muy horrible No podía ser platicando Así que lo siento No es cierto, Raza No andaba en Los Ángeles Puro pinche pedo Puro pedo Ah, mira, aquí pasa Stream de Flappy Bird Se ve bien, eh Yo mañana subo gameplay, güey De Flappy Bird, güey ¿Sí? Sí, ya lo voy a subir Ah, ya lo voy a subir ahorita Ah, verga Lo grabé hace rato, verga, güey No mames ¿De qué juego? Flappy Bird es una madre para el cel, güey Ah Estoy un cagado, güey ¿Y qué hace esa madre o qué? Estresarte, güey Estresarte? Ay, güey ¿Me mató? ¿Yo no lo maté? Dale, verga, güey Ay, si yo no lo maté Él me mató Oh, dale, pito, güey Vamos aquí a reserchear nada ahorita You can research all modifications in Ciri Ah, mira, ya me dieron una madre, güey Nooo ¿Qué es la reserche? Ciri ca madre dada, Albina Güey Jey, 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 jey Diento de jugar en línea así, ahí está Puta madre, güey ¿Qué pasa? ¿Ya estás adentro o qué? Uy, güey ¿Yo? ¿Qué pedo? ¿Quién me dio en el ala? No estén mamando, güey Ah, vale pene, güey Aguanta, vienen dos detrás de ti, güey Ya le di ready ¿Ya le diste ready? No, aguántame, aguántame Siempre se meca versión 5, ay, güey Ese güey, este pinche avión Ándale, ya se lo metieron a la red Yo maté a uno, güey, pero ya me chingo también, güey Pero pues sí, ya estaba muerto, ¿no? No, güey, yo lo chingué ¿Sigues conmigo? Sí, güey Ah, ok Ya, dale ready Aguanta, güey Amos los restos Fue muerto, madre que triste Aguanta, güey Aguanta, güey Necesitamos ponernos las pinches pilas Aquí voy a sacar al gato Voy a ser rapidísimo y regreso ¿Qué pedo pinche alfalta? ¿Por qué estás paseando ahí en las montañas, güey? Voy a atacar Güey, por estos putos Aguas alfalta, aguas, 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 aguas Van muchos ahí, güey Y nuestro team, quién sabe dónde anda, eh No vino, no vino el team No vino el team, sí, de hecho No se presentó a trabajar, güey Es que fíjate que en línea te da experiencia Por, aunque sea por pegarles, güey No necesitas destruirlos Si les pegas te da experiencia Uh, me estoy prendiendo, güey Estoy en un fire, güey Qué pedo Oh, Ponchito, no Yo te estoy viendo caer, no Mierda Mierda,cito, está muy cacahuatero, güey Para echar contra ese, güey Carlos, dice Aprítenle Z También le puedes apretar la bolita del mouse, carnal Eso yo te lo digo a ti Vierda, güey Venga, su madre No Ya valió piso Oye, ya De veras, ustedes dos Que son expertos en este pinche juego Por lo que veo ¿Cómo chingados volteó a ver para atrás? No va a girar el cuello, Viner Eso es mamo Ah, güey, hasta que se estrelló, eh Miren la pinche presión que le puse El avión cacahuatero, eh ¿Dónde está el dinero? Vale, pinche güero, aquí estoy contigo, güey ¿Dónde yo no te veo? Justo atrás de ti, güey Justo atrás de ti ¿Ah, sí? Ah, bueno, vamos ¿Dónde vamos? Mira, te voy a disparar ¿Ya me viste? Ah, culero No mames Sí, sí, sí Sonos para toda la banda No mames, es que ese pedo con tu pinche bochito, güey ¿Yo? Ajá, con tu pinche bochito volador Pues es lo único que tengo, güey ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya no me lo estrelló No sé, güey, ni me... Mira, aquí... Ay, güey, pinche, güey, mira Aquí te voy, voy a acercar Mira, al falta anda de vacaciones, güey ¿Por dónde? ¿Por dónde? Aquí estoy, a tu izquierda, mira A tu derecha, a tu derecha ¿Verdad que si pasa por mi madre, güey? Ya, para que veas que soy yo Ah, culero Vamos a darle a los pinches tanques, güey Vamos por el culero, vamos por el culero ¿Dónde estás? Están, estoy atrás de ti, güey, justo Merga, pinches bases Pero hay que destruir las... Los edificios de las bases también Hay que destruir esos, güey Digo, y los de abajo Ay, güey, me voy a ir por abajo, eh ¡Pum! A la verga, acá sí chocas con el palo, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? O sea, el vato no le hice nada, güey A pinches blindajes ¿Qué pedo? O sea, pinches vatos pagando... ¡Ay, no mames! ¿Qué me destruyó? Ah, 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 quién sabe quién fue, güey ¿Qué pedo? Carga, casi me pedo a mi madre Va a poner el puto... Puto bombardero, güey Ahorita van a ver Güey, sí, qué pedo con la gente, güey Anda de pinche troll por todos lados Ahorita sí, tío, que les bajó a todos Sí, güey, les bajó a todos No mames, todo el pinche chat Todos chingando de todo, güey Se pasan de verga Exacto En fin Es que es febrero, güey Como es mes del amor y están sin vieja Todos están agüitados Sí, güey, pero sí están todos agüitados, güey Neta, güey F-11 para ver los comandos Es que... F-11 para ver los comandos Está cabrón, chavo, está cabrón Espera, güey ¿Qué le tío, no? ¿Qué le tío, no? Con ese, güey Es F-1 para ver los comandos Fíjate, me está aconsejando aquí Con pro Dale F-1 Güey, atrás No hay cambios de pantalla completa A 15 metros, güey, tienes un cabrón Que tiene pisando el culo, güey ¿Yo? Sí, güey Vamos, vamos En 15 metros está re cerca, güey Güey, yo soy el único que está solo defendiendo El lado izquierdo de la puta base ¿Qué pedo? Venga, malditas maricas Ya lo mataron, güey Ya lo mataron, ya lo mataron Ok, bueno El objetivo queda por el que está hasta el final, güey Ahorita voy a chingar ese Voy a chingar ese Pues yo estoy bien pinche murido Ay, no mames A ver, ¿cómo puedo ir para atrás? Es que lo mío raro son los aviones cacahuateros Son los únicos que hayan arribado o algo Kill assist En fin, ya mataron a mi avión Para que toque el culo ¿Todo que es que es la ciudad de esa, güey? No sé, güey Sí, sí, sí La base Pues dice algo de estudio de la base Verga Verga Pinche avión El avión de los tendederos Adiós al falta ¡Ah, la verga! ¡No, man! ¡Ah! ¡Qué pedo! No, es que necesito Este... Misiles, güey Para poder destruirlo, güey Yo todavía no saco el bombardero, güey Yo tengo uno Pero no, güey Para llegar hasta ya está bien cabrón, güey Madre, pero bombardero Bueno, yo tengo uno que avienta dos misiles Nada más, güey ¡Oh, sí está chingado! ¡Oh, güey! ¡Cómo chocaste, güey! Yo le pegué algo A ver, mintum-tum Mil... Doscientos ochenta y cinco estrellitas Me dieron, güey, güey Pinche, el capón Lleva quinzas treinta y nueve, güey What the fuck? Ya no miro nada, güey Oigo, puro balazo, güey Pues no sé pa' dónde ir, güey Ah, ya me sacó esta mal Ah, miro nada Fuck you Si, güey, me queda, me queda un avión, güey Me mataron, señor Voy a tratar de entrar a la llamada No puedo entrar a la llamada, güey A ver, aquí está Ya están muertos todos Tú, Poncho, y el capón Oh, ya, güey Y están poniendo en el, en el, en el, en el chat Hashtag se le subió al güero Al güero Al güero Ja, 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 ja Vamos, chau, si es ¿Quién sabe qué les pasó el día de hoy? Me decepcionan, diles Me decepcionan Me decepcionan Recapaciten, recapaciten Recapaciten o me compro ropa Pero sí Sí, sí Sí, sí Nos llega, pinche bombardero No sé que no va a llegar esta vez Por el cabrón, lo hicieron cagada A ese güey Pues yo estoy aquí en el hangar, güey Porque me sacó, güey Dice que no puedo hacer nada hasta que Eh, ¿cómo se llama? Ah, la verdad Vamos que esté arriba Ya se acabó Pero que consta que yo quería llegar allá Vale, Dick Bueno, racista, pues aquí ya vamos a sacar el stream Ya estuvo, Ferraz, ya estuvo Hace frío, güey Estamos pesones bien duros Por si querían saber Justamente eso estaba Pero dije, te comestran el capón ahí Ah, güey En sus pesones ¿Verdad? Con madre, güey ¿Dónde vas a venir? ¿Qué es ahí, güey? Voy por un mono, güey Lo tengo de frente, lo tengo de frente Vamos, vamos, vamos Típico, típico ¿Tienes el mono de frente? Sí, güey Tengo pinche mono de frente ¡Hola, pinche güero! A ver, ¿cómo? ¿Qué pedo con esto? Oh, vámonos ¿Qué pedo? ¿Se me acabaron las balas o qué? Ahí está, Razapro Muchas gracias por ver el stream No se oponen mañana Reza Modlandia El super No, Octodad ¿Cree que les gustó? A ver qué madre más hacemos El Octodad está chido, güey Sí, 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 sí Pero bueno Que descansen todos Buenas noches Nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias.